hola 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 mis queridos camaradas como están les saluda con mucho cariño la profe cata y hoy les traigo este poema tan divertido tan original que se llama poema al pedo lo más más divertido y por lo cual me llamó muchísimo la atención este cuento bueno va dirigido para niños pero yo diría que es para todas las generaciones es que es de un escritor español que nació en el año mil quinientos ochenta o sea imagínense hace cuánto tiempo hace muchísimos años y él tuvo el aclarimiento en esa época de dedicarle un poema al pedo bueno vamos a ver de qué se trata este poema tan divertido es del escritor es del escritor francisco de quevedo con ilustraciones de marisa morea entonces vamos a ver dice el título del cuento o del libro es poema al pedo dice así alguien me preguntó un día qué es un pedo y yo le contesté muy quedo el pedo es un pedo con cuerpo de aire y corazón de viento el pedo es como un alma en pena que a veces sopla y a veces truena es como el agua que se desliza con mucha fuerza y con mucha prisa el pedo es como la nube que va volando y por donde por donde pasa va fumigando el pedo es vida el pedo es muerte el pedo tiene algo que nos divierte el pedo gime el pedo llora el pedo es aire el pedo ruido y a veces sale por un descuido el pedo es fuerte es imponente es imponente pues se lo tira toda la gente en este mundo un pedo es vida porque hasta el papa bien se lo tira miren la cara del papa hay pedos cultos e ignorantes los hay adultos también infantes hay pedos gordos hay pedos flacos según el diámetro de los tacos hay pedos tristes los aire y sueños según el gusto que tiene el dueño fíjate si un día algún pedo toca tu puerta no se las cierres déjala abierta deja que sople deja que gire a ver si hay alguien que lo respire también los pedos son educados pues se los tiran los licenciados el pedo el pedo tiene algo monstruoso pues si lo aguantas te lleva al pozo este poema se ha terminado con tanto pedo que me he tirado divertido verdad y bueno aquí viene una pequeña nota sobre el autor que voy a leer dice así francisco de quevedo francisco de quevedo es uno de los escritorios de los escritores más importantes y famosos de la literatura española vivió hace muchísimos años entre 1580 y 1645 en tiempos del quijote y después del descubrimiento de américa su aspecto era algo diferente como miope y pequeño pero con un ingenio y una cultura de gigantes para que veo ningún tema era demasiado grande ni demasiado pequeño como has podido comprobar con este libro y sus obras fueron de todos los colores y tamaños serias divertidas en prosa en latín de amor burlescas si viviera hoy en día no sabemos si le habían si le habrían dado el premio nobel o si sería un rapero en apuros pero seguro que nos haría reír con poemas como el que acabas de leer aquí se los dejo es la recomendación para ustedes en estos días poema al pedo y bueno al igual que que veo nunca dejen de soñar no sé no se callen digan todo lo que tienen que decir expresense y adelante que siempre siempre todo lo que hay aquí y lo que hay aquí es muy importante les mando a todos un beso y un abrazo y nos vemos en la próxima bye bye